a ver, munición chicos bueno ya han puesto grabo también, esto tiene buena pinta no viene nadie por aquí, parece que tienen pocas ganas de defender a esta gente pues nada, ya tenemos la primera base, no está siendo nada del otro mundo de momento bueno pues ya solo quedan 37 y con la tontería es lo que os he estado diciendo que van bajando, hemos pillado la primera base muy rápido y la segunda base poco a poco nos estamos estrellando continuamente contra ellos y no será porque nos estamos atacando, que esta vez sí que está atacando todo el equipo si no despejamos, madre mía, si no despejamos eso de la derecha nada, nada, imposible, imposible, hay que despejar ya lo de la derecha vale, vamos a intentar ir poco a poco aquí está el primero limpiando todo lo que podamos, toda la zona sin ir demasiado a lo loco poco a poco venga, 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 que me cuelo, que me cuelo a ver, la derecha, que hay que limpiar vamos, vamos, que hemos pillado ahora más o menos una posición buena pon la carga, pon la carga, corre, 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 corre bien, la tenemos no, no, mierda que me he caído no, 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 aguanta, aguanta ahí venga, no jodas que la han quitado estoy yo, un enemigo a mi derecha y poco más esto no pinta nada, nada bien ya solo quedan 15 vale, ya no tengo granadas perfecto no, 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 no vamos, que quedan 12 pon la carga buenísima, buenísima, ahora sí, ahora sí esto es nuestro, esto no se nos puede escapar me quiero de esta zona venga que de ahí no sale nadie ¿qué? ¿que la han quitado? ¿cómo que la han quitado? ¿pero qué coño? ¿quién está ahí? no, 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 no venga, no me jodas, tío arriba, 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 arriba la pongo, la pongo otra vez vamos, que quedan 5, hay tiempo, hay tiempo fuera, fuera, fuera no jodas, ¿cómo que? ¿la usas? ¿ha hecho esa explosión? venga, no jodas, venga pero que lo he puesto, ¿eh? va, que quedan 4 o 5 va queda 1 venga, venga, se compil aguanta, aguanta, salgo contigo vamos a defender esto defendamos esto corre, cuidado eh, que la están quitando, que la están quitando no me jodas que la han quitado que queda 1 corre, 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 corre ponla, ponla vamos, 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 sí ahora sí, va, venga vamos, joder vas, aguantarla, ya está la aguantamos y ya está ahora sí que no se cuela nadie, como antes ahora no se cuela nadie por encima de mi cadáver no, 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 y una mierda vale, vale, bueno no aguantad, aguantad, por Dios toma, sí, señor ese juego en equipo me cago en joder que bueno, tío que bueno, que bien sientan estas bases bueno, y ahora a seguir ahora el problema es que no hemos terminado todavía pero joder, sí joder o o no o